Muy bien, pues vamos a dar inicio a nuestra sesión de esta tarde, primero de marzo, en la cual trataremos el tema del peligro volcánico. Hemos dicho que nuestra materia en particular tiene como propósito estudiar uno de los principales componentes del riesgo de desastre, entendido como el peligro. El peligro es la capacidad destructiva que tiene la naturaleza o la actividad humana o una combinación de ambos y se puede conocer a partir de la intensidad del área de afectación en donde se manifiesta esa intensidad y finalmente por la frecuencia, cada cuánto tiempo se repiten este tipo de eventos en un determinado lugar. El riesgo de desastre, pues además compone, se compone por el conjunto de bienes expuestos que son todos aquellos que están dentro del área de afectación del peligro y que a su vez tienen características que los hacen susceptibles al daño, que facilitan la posibilidad de que sufran daño. Esto es un proceso dinámico que se amplifica y que se puede expresar en un modelo conceptual o matemático, asignándole valores numéricos a cada una de estas variables y que por lo tanto el riesgo son daños y pérdidas posibles de bienes vulnerables expuestos ante un peligro dado. Entonces, repitiendo, el peligro es la capacidad destructiva de un fenómeno natural, humano o de una combinación de ambos. Igualmente, esta capacidad destructiva o peligro se conoce, ya lo habíamos dicho, por la intensidad, por la frecuencia con la que se repite y por el área de afectación donde se manifiesta esta capacidad destructiva. Los peligros los podemos dividir entonces en varias categorías. Los naturales, derivados 100% de la actividad natural, como sismos, volcanes o tsunamis. Los antrópicos, que en contraposición son capacidades destructivas que dependen de la actividad del ser humano. Y los socionaturales, que son una combinación de ambos. Entonces, un fenómeno geológico es un agente perturbador que tiene como causa directa las acciones y movimientos de la corteza terrestre. Nuestro planeta está compuesto por varias capas, el núcleo, el manto y, finalmente, la corteza terrestre. Los fenómenos geológicos se dan en la corteza terrestre, ya sea por la dinámica interna del planeta o, de manera externa, por su relación con la atmósfera, con la hidrósfera, con la biosfera. Entonces, los peligros geológicos de la dinámica interna incluyen los sismos, los tsunamis, la actividad volcánica, que estaremos viendo el día de hoy. También están los peligros geológicos de la dinámica externa, que incluyen la inestabilidad de laderas, flujos, caídos, derrumbes. O cuando la superficie es sensiblemente más horizontal o, por otro lado, está afectada por cavidades subterráneas, podemos hablar de peligros como el hundimiento, la subsidencia, los agrietamientos. Sabemos que mucho de lo que ocurre en nuestro planeta tiene que ver con estos procesos de intercambio de calor desde el centro de nuestro planeta, que está muy caliente, se dan flujos convectivos, y estos flujos convectivos hacen que el magma, que está en el centro de nuestro planeta, emerja hacia la superficie. Y esto puede hacerlo por una dorsal oceánica, o también puede hacerlo por alguna fractura en la corteza continental. También puede llegar a emerger por un punto en particular, ya sea en la corteza continental o un punto caliente también en la corteza oceánica. Por tanto, la actividad volcánica está relacionada con este proceso de movimiento de material del centro de la Tierra, que se mueve por diferencias de temperatura en flujos convectivos. Ahora, decíamos que puede emerger el material por líneas, por zonas fracturadas, en el mar como una corteza, perdón, como una dorsal oceánica, o en un campo volcánico en una zona fracturada de la corteza continental. También pueden salir por puntos, y estos puntos, pues, hemos dicho, pueden estar en el mar o pueden estar en la corteza continental. Un campo volcánico es un sitio por donde el magma fluye a través de fracturas. En algunas ocasiones es relativamente fácil notar que están más o menos alineadas y que este alineamiento, pues, hace que emerjan pequeños volcanes. Entonces, estos pequeños volcanes, nace uno, tiene una erupción, baja la presión, y entonces, cuando vuelve a subir la presión, esta parte de la fractura, de la corteza, de algún modo ya fue sellada, entonces, esta es la fractura, entonces, al tratar de salir magma, se encuentra que, pues, ya fue tapado, y por lo tanto, sale en otro punto un nuevo volcán. Son volcanes pequeñitos, volcanes que tienen una sola erupción, se llaman monogenéticos, y así sucesivamente, cuando vuelve a subir la presión, pues, esta zona de acá ya está de algún modo más sellada, es más difícil que fluya por ahí el material y, por lo tanto, busca otro sitio, y así sucesivamente se van formando pequeños conos. Entonces, cada vez que hay una modificación en la presión, sale un nuevo volcán, ¿no? Y a esto, pues, le llamamos volcanes monogenéticos, y tienen, pues, estas características. Son pequeños, surgen de una sola erupción, Entonces, adicionalmente, podemos buscar varios de ellos, la isla de Lanzarote en las Canarias, es un ejemplo de campo volcánico, pero, pues, también en la escuela, ahí en San Lorenzo, atrás tenemos la Sierra de Santa Catarina, y si nosotros nos asomamos a la Sierra de Santa Catarina, podemos ver que es un conjunto de volcanes monogenéticos alineados, y que, pues, fueron el resultado de erupciones que una a una fueron formando estos volcanes. Estos lugares, pues, llegan a ser atractivos para el turismo, Sobre todo cuando las lavas son máficas, es decir, fluidas, llegan a ser atractivos, ¿no? Porque son menos explosivas. En 1943, en México, nació el volcán Paricutín, en un campo volcánico denominado Campo Volcánico de Michoacán, Guanajuato. Entonces, pueden ver ustedes, el Paricutín, pues, es un pequeño volcán, que generó ceniza volcánica, también escoria, y, finalmente, bueno, enterró el pueblo de Parangaricutirimícuaro. En contraposición, los volcanes que salen por un conducto, como este de aquí, tienen un conducto por donde emerge el material. Es decir, es un punto, los volcanes monogenéticos, o de campo volcánico, en realidad, pues, ya dijimos, es una línea, y ahí se van formando los pequeños volcancitos en cada erupción. Y, ¿por qué se forman? Pues, porque la presión sube, y después de un tiempo, esta misma presión disminuye. Entonces, cada vez que sube y baja la presión, en el caso de los volcanes monogenéticos, pues, se va formando un nuevo volcancito. Ahora, en contraste, ¿qué ocurre con dos volcanes poligenéticos? Estos volcanes, el material emerge, ya lo dijimos, por un conducto, y ese conducto, este, pues, cada vez que sube la presión, sube la presión, y entonces, se forma una capa. Baja la presión, vuelve a bajar la presión, se mantiene, por algún tiempo, con poca o nula actividad, hasta que nuevamente vuelve a subir la presión, viene material nuevo, y se forma otra capa, y así se puede decir que estos volcanes, pues, en realidad, son capa sobre capa sobre capa. Sube la presión, baja la presión, los volcanes monogenéticos producen un nuevo volcancito, cada vez que sube y baja la presión, y en los poligenéticos, o volcanes centrales, el magma fluye por un solo conducto, y lo que ocurre es que, en vez de que se genere un nuevo volcán, un pequeño volcancito, se genera una nueva capa, este, en el volcán, y por eso, estos volcanes son mucho más altos, crecen, y, pues, tienen un comportamiento distinto, ¿no? Se caracteriza, como decíamos, por ser volcanes muy altos, y son el resultado de múltiples erupciones. Entonces, los monogenéticos, son el resultado de una sola erupción, los poligenéticos, son el resultado de muchas erupciones. Existen diferentes tipos de erupciones, y eso depende del tipo de magma. El magma, hemos dicho, está en dos extremos, lo podemos poner, el magma félsico, con grandes cantidades de sílice, más blanco, habitualmente más blanco, y, este, viscoso, es decir, es menos fácil que fluya. Y en el otro extremo, tenemos el magma máfico, con mucho ferro magnesiano, tiene poco sílice, y es muy fluido. Entonces, la erupción hawaiana, habitualmente, es una erupción de magma máfico, basáltico, que fluye con gran facilidad. Y esto puede ocurrir, en una línea, puede ocurrir, en una línea, como lo podemos ver aquí. Y, entonces, en Islandia, en esa zona, pues serán este tipo de erupciones. El magma es muy fluido. Pero también, en algunos sitios, en puntos calientes, en el mar, como Hawái, lo que va a ocurrir, es que, va a salir magma también, máfico, y esto llega a ser, muy fluido, ¿no? El comportamiento de los magmas, puede ir cambiando con el tiempo. Eso también, lo que acabamos de ver, en esta última erupción, en las Canarias, donde, originalmente, la, el comportamiento del material, era, más o menos, fluido, y de repente, se tornó explosivo. Por lo tanto, el material que se aporta, en cada erupción, puede ir cambiando, incluso, a lo largo, de una misma erupción. Está, el, la erupción stromboleana, que tiene lava fluida, y material más sólido. La stromboleana, pues no es tan explosiva, es lo que veíamos, originalmente, en las Islas Canarias. y, de repente, cambió, hacia un magma, más fluido. Y, bueno, lo que podemos, analizar, de la stromboleana, es que, bueno, de repente, sale magma fluido, y luego, magma más sólido. Esto puede ocurrir, porque, surge magma máfico, que se contamina, en el camino, adquiere más sílice, al subir, y eso, bueno, lo va haciendo, cambiar un poco, también, su comportamiento. Está en la vulcaniana, que es lo que tiene el Popocatépetl, y el volcán de Colima, un magma poco fluido, con muchos gas, con muchos gases. Entonces, eso no es una buena combinación, porque, al ser poco fluido, genera tapones. Estos tapones, o domos, se producen aquí, en el cráter, se forma un domo, y este domo, este, se convierte en un tapón, hasta que, aumenta la presión, y el tapón, es literalmente destruido, y surge una exhalación. Entonces, este tipo de, condiciones, hacen que, el magma poco fluido, y el gas, intercalen, momentos de formación, del tapón, del domo, y momentos de destrucción, de este domo. Por otro lado, está, la cuarta, que es la pliniana, de Plinio, y es una historia, que platicaremos, un poco más adelante, para recordarlo. Y aquí, la presión de los gases, es muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que son, grandes erupciones, el Chichonal, en México, pues es un ejemplo, de esto. Y, llegan a ser, erupciones, tan severas, que, incluso, el volcán, comienza a ser, erosionado, y comienza, a, desaparecer, el edificio volcánico, y cuando termina, la erupción, pues, tenemos, una cosa, como esta, más pequeña, eso, bueno, si nosotros, nos, referimos al volcán, Chichonal, pues, podemos ver, que incluso, hay una enorme laguna, dentro, del volcán, y eso, porque, pues, fue una erupción, de tipo pliniano, ¿no? Entonces, la presión de los gases, es muy fuerte, y se acompaña, del colapso, de la parte superior, del edificio volcánico, y está la peleana, donde las lavas, son sumamente viscosas, se forman tapones, pero, estos tapones, llegan a ser, en exceso, rígidos, no se deforman, ni se destruyen, con facilidad, a veces, se forman agujas, y lo que ocurre aquí, es que, en vez de salir, el magma, por la parte de arriba, que sería, lo más natural, se empieza a fracturar, el edificio volcánico, y entonces, el material sale, expedido, pero, por los lados, y esto, bueno, es sumamente peligroso, primero, porque, de algún modo, se parte, el edificio volcánico, y, esto, provoca, grandes presiones, pero laterales, es decir, el material, sale, por un lado, entonces, bueno, estas serían, así como las, principales, tipos de erupción, ¿no? Entonces, aquí tenemos, una erupción hawaiana, magma abundante, y fluido, máfico, con poco sílice, mucho ferro magnesiano, acá tenemos, una erupción, estromboliana, donde se alterna, lava fluida, y material sólido, esta es una, erupción vulcaneana, y vemos, cómo, se forma, una, columna, de ceniza, hay una exhalación, porque se rompió, el domo, el tapón, del volcán, ¿no? Y bueno, está la pliniana, que llega a tener, alturas enormes, y que, como dijimos, es capaz de, desintegrar, la parte alta, del volcán. La erupción pliniana, se acompaña, del colapso, de la parte superior, del edificio volcánico, eso ya lo habíamos dicho, ¿no? Ahora, la peleana, la Santa Helena, en Estados Unidos, es el volcán, con más, más recientemente, tuvo una erupción, con estas características, físicas, y bueno, aquí lo que ocurre, es que, lo que era el volcán, falla, de manera lateral, y, pues, salen, expedidos, los materiales, lateralmente, ¿no? Entonces, esta erupción peleana, son lavas, sumamente viscosas, que forman domos, en forma de, agujas. Entonces, el domo, no es una torta, como lo que vemos, en el Popocatépetl, sino, literalmente, se convierte, en una aguja. En la erupción peleana, la enorme presión, de los gases, provoca, que se levante el tapón. En la peleana, la lava, sale por las grietas, laterales, del edificio volcánico. Y, bueno, regresamos, a estas cinco tipologías, genéricas, la hawaiana, la estromboliana, la vulcaniana, pliniana, y la peleana. Platicamos, del doctor Ramón, eh, espinaza, eh, que, hizo un sobrevuelo, para monitorear, así monitorean el volcán, con aviones, de Policía Federal, o de la Secretaría de Marina, observan, cómo está, el lugar, y, adicionalmente, este, toman, en ocasiones, muestras de, de gases, ¿no? ¿Qué vemos aquí? Pues es el cráter del vulcán, Popocatépetl, y aquí, claramente, está, un tapón. Ese tapón, está, eh, liberando muchos gases, los vemos aquí, todos estos gases, entonces, eh, entonces, bueno, la historia, la cuenta Ramón, espinaza, que, se acercaron, y, bueno, eh, notaron varias cosas, ¿no? El, nuevamente, voy a dibujar aquí el, bueno, aquí está el, el domo, ese tapón, y, está, enmarcado, por esta, eh, fuga de, de gases, unas fumarolas, entonces, dice que, originalmente, este, pues, observaron eso, y no les llamó tanto la atención, ¿no? Toda la orilla del domo, está degasificando, es decir, está soltando gases, y pequeñas emisiones de ceniza, ¿no? Entonces, él dice, este, era, aquí está, liberando ceniza, acá tenemos gases, y, bueno, si tuviéramos que dibujar el domo, pues, es una cosa como esto de aquí, ¿no? Ahí está el tapón, y, en las orillas, eh, hay emisiones de ceniza, mucho, mucho gas, a todo alrededor, y, bueno, esto, dice el doctor Ramón Espinaza, debimos haber sospechado algo, ¿no? Era como, un poco evidente, hasta que, eh, repentinamente, el, el tapón, fue destruido, y hubo una explosión, la columna eructiva, comenzó a subir, y se elevó hacia, hacia la aeronave, y, bueno, este, el doctor, gritó que había una explosión, y que había que, eh, evitarla, ¿no? Conforme se fueron alejando, eh, pudieron ver los impactos de fragmentos balísticos, cubriendo las laderas, externas al volcán, ¿no? Entonces, ¿qué es, qué es esto? Que, al momento en el que empieza esta, exhalación, pues, muchas, eh, balísticos, bombas, o trozos del, del mismo tapón, eh, viajan, caen, y forman, eh, como aborregado, ¿no? Aquí se ve como, como aborregadito, de las, este, de los, balísticos, que, que salen expedidos. Entonces, el doctor Espinaza, pues, nos va narrando que, eh, adicionalmente, bueno, se veía la precipitación de la ceniza, y el polvo, nuevamente insiste en el polvo, eh, levantado por las, los balísticos. Aquí vemos la ceniza colapsando, y, eh, pues acá, vemos aborregado nuevamente, de la caída de balísticos. Este es en, en otro momento, donde, eh, en otro sobrevuelo, pues se observa claramente, eh, que no hay domo, que este domo, pues ya fue destruido, y quedó este agujero, y, eh, poco a poco el material, acá abajo, empieza a subir nuevamente, y a formar el domo, a formar esta torta, que tapa, eh, este conducto, ¿no? Entonces, dice que el Popocatépetl, después de una explosión, se observa sin domo, y un cráter, eh, importante dentro del mismo volcán. Bueno, eh, también el volcán de Colima, tiene estos eventos, del lado izquierdo, Germán Pinto, en un sobrevuelo, eh, pues observa, que ahí hay un, una torta, un domo, nuevamente, eh, veamos, aquí se está formando, la torta, el domo, y, posteriormente, en otro vuelo, a mí el nieto, pues, ya se observa esto, ¿no? Entonces, eh, aquí vemos esta, parte de aquí, esa parte de aquí, es esto de aquí, hasta acá, hasta acá, ¿no? Entonces, acá vemos, que está lleno, hay un tapón, y acá vemos, como después, eh, de una explosión, pues, ya no hay, este, ya no hay tapón, ¿no? Entonces, así es como, se comportan, este es un volcán, poligenético, que además, este, pues, ha tenido un comportamiento vulcaniano, en los últimos años. Los volcanes centrales en México, hay muchos, hay una, parte, que es el eje neovolcánico, y el eje neovolcánico, se ubica aquí, por ahí del paralelo 19, acá también vemos, actividad, en esta otra región, entonces, podemos, pues, observar, y, bueno, en el mar, también tenemos algunos, y, y ya lo decíamos nosotros, en Chiapas, ¿no? Entonces, eh, estas son las zonas, donde podríamos encontrar, la mayor cantidad, de, eh, volcanes centrales, eh, uno de ellos, es el volcán, eh, en Mulegé, Las Vírgenes, es un volcán central, que en 1746, y en 1857, tuvo erupciones, dudosas, poco documentadas, y no hay reportes de daños, puesto que en aquel tiempo, pues, esta región, estaba muy poco habitada. Eh, el volcán Bárcena, este, en el extremo sur, de la isla de San Benedicto, del archipiélago, de la Revilla Gijedo, está deshabitada, este, la actividad, fue principalmente, de tipo, estromboliano, y se prolongó, hasta marzo de 1953, es su última erupción, del Bárcena. El Sangangüey, está en Nayarit, y, y bueno, también, eh, tenemos el volcán, San Martín Tuxtla, esto está mal, en realidad, este, esa flecha, está, en un lugar equivocado, el San Martín Tuxtla, que de aquí, en la región de los Tuxtlas, por ahí de Catemaco, eh, la erupción explosiva, con abundante lluvia de ceniza, en 1793, se mantuvo, actividad menor, hasta 1805. Entonces, vemos que, este tipo de volcanes, pues, han tenido actividad, en los últimos siglos. El volcán Chichonal, ya platicamos de él, este, dos erupciones plinianas, 20 metros de altura, ceniza y flujos piroclásticos, el domo fue destruido, y formó un cráter de un kilómetro de diámetro, y casi 200 metros de profundidad. Hubo víctimas, 150 kilómetros cuadrados de cultivos afectados, 20 mil damnificados, las víctimas, no, no hay un dato exacto, puesto que, en algunas zonas de ahí, pues, quedaron enterradas, comunidades completas, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos como se forma un, un, un cráter muy grande, y, adentro, pues, hay, hay una laguna, ¿no? Y su última erupción, 1982. Ahora, ya vimos volcanes centrales, ahora veamos campos volcánicos. Un campo volcánico, ya dijimos que en la corteza está fracturada, y salen pequeños volcanes monogenéticos. Entonces, tenemos campos volcánicos como el del Pinacate, que está por acá, el Jaraguay, San Borja, la Purísima, ¿no? Entonces, son estos campos volcánicos, donde lo que vamos a encontrar, van a ser este tipo de volcanes. Aquí vemos, bueno, literalmente ya la, la erosión se ha hecho cargo, de que, en algunos casos, pues, ya parecen casi manchones, nada más, en, en esos lugares, ¿no? aquí tenemos estos campos volcánicos, en Sonora, y en, Baja California Sur, y Baja California. aquí un poco más al sur, vemos en Durango, el campo volcánico de Durango, y nuevamente estos pequeños volcanes monogenéticos, mascota, que queda en Nayarit, y, y bueno, también tiene sus pequeños volcanes monogenéticos, y que, pues, se dan en el contexto de estas zonas fracturadas de la corteza terrestre. Tenemos, el campo volcánico, de Michoacán, Guanajuato, que estuvo activo, este campo volcánico, ya lo hemos dicho, con la erupción, del Paricutín, en 1943. Está el campo volcánico de Valle de Bravo, este de aquí es Chichinautzin, y observen esto, esto es la Ciudad de México. La erupción más reciente aquí, pues, fue el volcán Chitle, que, pues, las lavas, de, el Pedregal, de Ciudad Universitaria, este, son, parte de estos materiales, de las, de la erupción del Chitle, en el campo volcánico de Chichinautzin, que es, más o menos, de Ciudad Universitaria, hasta, Cuernavaca, ¿no? O sea, toda esa zona, es parte del campo volcánico de Chichinautzin. Tenemos también, bueno, este, ya, más en los límites, eh, de Veracruz y Puebla, Cerdán Oriental, eh, el campo volcánico de Naholinco, también, eh, cerca de, de Jalapa, toda esta zona, y habíamos hablado de los Tuxtlas, eh, que es, la zona de Catemaco, y toda esta, esta región, de Veracruz. Entonces, vemos que hay muchos campos volcánicos, y que, de algún modo, este, algunos de ellos, pues, pueden todavía generar problemas. Ahora, las capacidades destructivas, en primer lugar, están las columnas y nubes eructivas, que contienen fragmentos de roca sólida y fundida, la roca fundida, esas gotitas, de, eh, de lava, este, es lo que llamamos la tefra, los gases, bueno, se empiezan a perder gases, se, se convierte en lava, entonces, hay gases volcánicos, fragmentos, eh, grandes de roca. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en esto? eh, diría yo, eh, que entre otras cosas, bueno, está, ya lo habíamos dicho, una columna eructiva, este, salen balísticos, bombas, acá, bueno, eh, el dibujo, no, 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 no lo colocan con toda la claridad donde debería de ir, pero aquí nos muestran un domo, este, ese domo, en realidad, eh, debería de venir aquí, ¿no? En el cráter, pero bueno, eh, en el dibujo nos colocan ahí un domo, este domo, eh, ya dijimos que se forma, y se rompe, se forma y se rompe, ah, también puede haber colapsos, del domo, eh, flujos piroclásticos, que son estas avalanchas ardientes de ceniza, gases, a muy altas temperaturas, los lajares, eh, son, el producto, de, eh, ceniza volcánica, estos de aquí, eh, aquí, la ceniza volcánica se va acumulando, viene la lluvia, o se derrite el glaciar, y lo que sucede, es que, eh, baja, eh, una gran cantidad de lodo, y que puede viajar a muchos, muchos kilómetros de distancia, ¿no? Entonces, eso, es parte de los peligros, los lajares, están también los flujos de lava, el flujo de lava, dependiendo del tipo de lava, si es, eh, félsica, pues va a viajar poco tiempo, poca distancia, perdón, pero si estamos hablando de algo máfico, eh, más fluido, pues podrá viajar, enormes distancias, ¿no? Entonces, dependiendo, de la composición química, del magma, pues, será también, su comportamiento, ¿no? y esto, pues va desde, eh, muy, fluido, basáltico, con poco sílice, entonces, tiene, por debajo del 53% de sílice, y es basáltico, de ahí para arriba, pues tenemos la andesita, la dasita, y la riolita, en las cuales van incrementando la cantidad de sílice, y esa cantidad de sílice, pues ya lo dijimos, determina, qué tan fácil fluye, qué tan viscoso es el material, también, eh, pueden ocurrir, y estuvimos analizando un caso, de un, de un tsunami, recientemente, cuando estudiamos tsunamis, bueno, tsunamis volcánicos, estos, eh, inestabilidad, de laderas, de las, eh, laderas, del, del edificio volcánico, pues pueden producir, eh, importantes, eh, deslizamientos, flujos, que, eh, a su vez, pues también, ya vimos que pueden derivar, en la generación de tsunamis, eh, de tipo volcánico, ¿no? Entonces, eh, tenemos flujos, eh, entre los peligros, tenemos flujos, piroclásticos, deslizamientos, o derrumbes, que son estos que, que acabamos de ver aquí, y los, eh, lajares, que son estos, eh, ríos, de lodo, eh, que se forma una pila, de ceniza, eh, llueve, o se derrite el glaciar, y entonces, eh, fluye el material, ladera, abajo, evidentemente, pues por las zonas, topográficamente más bajas, es decir, por las barrancas. Casos terribles ocurrieron en Armero, en Colombia, en 1985, el 13 de noviembre, lo que sucedió, es que, eh, el volcán, Nevado del Ruiz, comenzó a tener algo de actividad, y esta actividad provocó que su glaciar se derritiera, entonces una parte del glaciar se derritió, y esto aportó importantes cantidades de, eh, de agua a las pilas de ceniza que existían en ese sitio, y entonces, pues fue bajando, el lodo, y a una gran distancia, eh, a 70 kilómetros, del cráter, eh, enterró, literalmente, el pueblo de Armero, y, eh, se dice que mató a más de 23 mil personas, ¿no? Esto es un lajar, es un flujo de lodo, que, eh, se deriva, repito, de lluvias, o, eh, también se puede derivar de, cuando el glaciar, se empieza la actividad volcánica, se incrementa la actividad, y el glaciar, eh, por este incremento de la actividad eructiva, se llega a derretir, y aporta, eh, una cantidad importante de agua, que a su vez, pues produce flujos de lodo. Este, en cambio, es un flujo piroclástico, es, esta enorme avalancha, de ceniza, y gases a muy altas temperaturas, y, entonces, aquí vemos, en el fondo, se alcanza a ver la columna, esta es una erupción, lineana, por supuesto, este, del pinatubo, y vemos, acá la columna, acá atrás está la columna, eh, pero una parte de estas, eh, columnas llegan a colapsar lateralmente, y, bajan estas, avalanchas, flujos piroclásticos, avalanchas ardientes, eh, que, pues, pueden alcanzar entre 300 y 1000 grados centígrados, y cubrir, pues 125 kilómetros, o, o más áreas muy grandes, ¿no? Entonces, esta es otra de las amenazas del peligro, que puede acompañar, eh, la actividad volcánica. El Krakatoa, vimos a su hijo, en las sesiones pasadas, en 1883, eh, literalmente, lo que, lo que se dice de él, es que, en alguna parte del volcán, se fracturó, este deslizamiento, fractura, provocó, la entrada del agua, hacia, dentro del volcán, y abajo, pues, está, la cámara magmática, entonces, ya se imaginarán ustedes, lo que puede ocurrir, cuando se junta, el magma, a enormes temperaturas, con el agua del mar, esto, provocó, que, aumentara la presión, dentro de la cámara magmática, hasta que, literalmente, explotó todo esto, y generó, pues, varias cosas, una de ellas, es que, desapareció, el, aquí lo vemos, desapareció, literalmente, parte de la isla, el edificio volcánico, pues, fue, destruido, y, pues, eso, generó, un importante, un enorme tsunami, en la zona, entonces, Krakatoa, es una erupción gigantesca, de 1883, que, además, generó, un enorme tsunami, que, a su vez, provocó, daños, muy considerables, ¿no? ¿Cómo monitorean esto? En el Cenapred, por ejemplo, hay monitoreo sísmico, hay estaciones, que nos ayudan, a determinar, el tipo de sismo, si son, vulcanotectónicos, habitualmente, es porque algo, se está rompiendo, cuando hay tremor, algo se está moviendo, y cuando hay exhalación, es que se ha roto, el domo, el tapón, se miden las deformaciones, con inclinómetros, geófonos, y pluviómetros, particularmente, para identificar la jares, estos flujos de lodo, se hacen análisis, químico, a las cenizas, también, se pueden monitorear, por radares, durante algún tiempo, un radar Doppler, estuvo ayudando, a monitorear, las cenizas, por donde iban, se hace una evaluación visual, con cámaras, se obtienen datos, de manantiales, la química, de estas aguas, ayudan a determinar, si hay cambios importantes, y por supuesto, el trabajo con satélites, para hacer análisis visual, radar satelital, para poder hacer interferometría, ver cambios, y pues, más recientemente, satélites, sumamente avanzados, que permiten, tomar datos, muy cercanos, del domo, y poder medirlo, entonces, hay una cosa, que es el BAC, el BAC de Washington, es un centro de avisos, de cenizas volcánicas, para la navegación aérea, y este, lo que hace, es identificar, tras cada exhalación, erupción, de todos los volcanes, hay diferentes BACs, en todo el mundo, está el BAC de Buenos Aires, y en estos sitios, bueno, pues se concentra la información, para poder saber, si existen, algunas limitaciones, para la navegación aérea, o sea, imagínense que, aquí viene un avión, cruza por este lugar, y al cruzar, el avión, sus turbinas, este, son afectadas, justo por la ceniza, que daña las turbinas, y que, en el peor de los casos, podría, derivar, en un importante, accidente, un daño, a las turbinas, y generar accidentes, aéreos, entonces, justamente por eso, se vigila, la cantidad de ceniza volcánica, y se emiten avisos, para que los aviones, pues, eviten esos sitios, y se eviten, a su vez, accidentes, entonces, vemos que, algo que pudiera no ser peligroso, como un poco de ceniza en el aire, o sea, no es algo tan peligroso, para las personas, para los cultivos, un poco de ceniza en el aire, no es tan peligrosa, sin, en cambio, para la navegación aérea, puede ser letal, puede ser fatal, ese tipo de ceniza, entonces, nuevamente, el peligro, siempre está relacionado, con la vulnerabilidad, y con la exposición, por supuesto, ¿no? Entonces, lo que no es peligroso, para los cultivos, a esta distancia, pues, es muy peligroso, para la navegación aérea. Y bueno, aquí, Dolors Ferres, que también es un ciudadano, pero, es mucho tiempo, a cargo de este monitoreo, nos dice que, los principales peligros, es decir, las capacidades destructivas, acuérdense, que una cosa es peligro, y otra cosa es riesgo, y acá arriba, este, nos muestra, ay Dios, y apreté aquí el botón, que no debía, nos muestra los peligros, en la parte de arriba, están los peligros, y va enumerándolos, y dice, bueno, caída de piroclastos, ceniza, balísticos, los flujos piroclásticos, estas avalanchas, laterales, por donde bajan, materiales muy calientes, y ceniza, los flujos de lodo, y de escombros, lajares, o debris, incluso pueden ser, post eruptivos, puede suceder, que durante muchos años, se quedó ahí, la ceniza volcánica, esto ocurrió, en el pico de Orizaba, por ejemplo, donde, eh, mucho material, quedó depositado, vinieron tormentas, muy fuertes, y bajó, eh, una cantidad muy grande, de, un lajar, que a su vez, rompió unos ductos de Pemex, que generó un incendio, y toda una catástrofe, en esa región, bueno, todo un desastre, más que catástrofe, eh, el colapso estructural, ya dijimos que, el colapso puede, eh, provocar, una erupción peleana, eh, lateral, como en Santa Elena, o puede provocar, también, eh, un deslizamiento, que a su vez, provoque un tsunami, o puede, permitir, que entre el agua, a la cámara magmática, provocar vapores, y esto, o explosiones enormes, ¿no? Terremotos, bueno, pues puede haber terremotos, ya dijimos que, algunos de estos, sismos, sirven para monitorear, el, el comportamiento del volcán, pero también permiten, este, a su vez, la generación de, de amenazas, ¿no? Es decir, puede haber sismos muy grandes, que puedan causar daños, eh, en ese sitio. Y, finalmente, bueno, ya dijimos los tsunamis, que si bien, el tsunami, eh, ya lo hemos estudiado, aparte, como un peligro, que puede surgir del, el rebote elástico, de las placas tectónicas, o puede surgir de deslizamientos, o de erupciones volcánicas, o incluso de meteoritos, la caída de meteoritos, pues puede provocar también esto, pues, eh, no necesariamente, eh, siempre son volcánicos, ¿no? Ya dijimos los tsunamis. Ahora, yendo a los riesgos, es decir, esos daños y pérdidas que pueden ocurrir, ya no estamos hablando de peligros, estamos hablando de pérdida de cultivos, y suelo fértil, queda cubierto por meses, por años, y entonces eso, eh, puede, eh, pues hacer que la gente no tenga de qué vivir, ¿no? Los, el ganado no tiene que comer, y no hay forma de producir ahí, ¿no? El derrumbe de infraestructura, eh, por ejemplo, puentes, eh, el soterramiento, e incendios, que las cosas queden enterradas, ¿no? Pueblos enteros pueden quedar enterrados, o pueden incendiarse, daños a la infraestructura, a la industria, eh, a la navegación aérea, platicamos hace rato, entonces, puede ser que estas cenizas volcánicas no sean tan intensas, como para enterrar grandes zonas, pero sí pueden serlo para causarle daño a un robot, o a un equipo, eh, industrial muy delicado, o a una aeronave, ¿no? Puede generar corrosión, o abrasión, ¿no? Entonces, pues ya dijimos el derrumbe, el soterramiento, daños a la infraestructura, o a la industria, contaminación del agua, esta ceniza puede caer y contaminar los depósitos de agua, las fuentes de agua, y, eh, pues al ser humano le puede causar daños, por silicosis pulmonar, eh, o daños en los ojos, que a su vez, pues, eh, son parte de estos problemas que llegamos a tener. Eso sin mencionar que, bueno, pues la gente puede ser enterrada y puede fallecer en este tipo de eventos eructivos, ¿no? Y cerrando nuestra sesión de hoy, pues recordar esta historia que ocurrió en Pompeya, que fueron, y Herculano, que fueron destruidas por una erupción pliniana en el año 79 después de Cristo. Había aquí, eh, dos personajes, Plinio el Viejo y Plinio el Joven. Plinio el Viejo se consideraba una persona muy sabia, y el 24 de agosto, alrededor de la una de la tarde, mi padre, a mi madre le llamó la atención a mi tío, que era Plinio el Viejo, sobre una nube que tenía un tamaño y una forma muy inusuales, una nube que estaba ascendiendo, se parecía a un pino, y este fenómeno le pareció extraordinario a un hombre de la educación y cultura de Plinio, Plinio el Viejo, por lo que decidió acercarse más para poder examinar el problema, y pues nunca volvimos a saber nada de Plinio el Viejo, y Plinio el Joven, el sobrino, es quien escribe y describe lo que ocurre, y por eso a estas erupciones les llama plinianas, porque fueron descritas por primera vez por Plinio el Joven, después de haber perdido a su tío Plinio el Viejo. Con esto cerramos. Y nos vemos la próxima sesión. Bueno, en este caso nos conectamos para hacer una deliberación vía Zoom. Gracias.